¿Qué es la construcción de la construcción de la construcción? Pues teníamos la idea de, con el material descartado, hacer una web en la cual incluir a muchos más personajes, muchos más actores del sector y que la gente pudiera consultar directamente toda esa información o muchas entrevistas que hemos tenido que editar y que han quedado mermadas por el proceso de posproducción, pues ampliar esa información. Lo que pasa es que también, como tenemos que sobrevivir, trabajamos solos y nos está resultando muy complicado llevar adelante el proyecto, la parte de distribución ahora, pues se está quedando dormido.